Un día más, sola entre la raza humana, sin preguntar jamás lo que la vida nos depara. Sola y somos dos, en esta unión mundana. No sabes lo que pasó cuando... Pienso en los recuerdos que he dejado atrás, sufro cuando sueño lo que pudo ser, pero cuando estamos en la intimidad, no puedo... Bueno Vicky, devuelta al clóset. Quiero fingir, quiero volar, no hay más que hacer, tengo que huir.